Sabores Bolivianos Una sopita de fideos Así como para esta temporada De necesidad Vamos a hacer una sopita de fideos Y de la otra parte del pollo Vamos a hacer estofado De pollo albino Sopita de fideos Completo vamos a comer La sopa de fideos para mi es la infancia Empezamos una vez con esta receta Chichi San Acompañala Marlene Vaya tomando notas señora Para la receta Mira como tenemos poco tiempo Ya estoy sellando el pollito Ya está hirviendo ahí el pollito en la sopa Vamos a hacer del mismo pollo La sopa y el segundo Entonces que parte dejo aquí para El cogotito Aquí tenemos la parte del carneton Sí a la sopita para que no desperdiciemos nada Es como especie de olla común Vamos a comer sopita y segundito Vamos a comer harto Aquí comemos por lo menos unas 15 o 20 personas Bueno vamos con la lista de ingredientes Para que ustedes no se pierdan un solo detalle Esta recesota Yo ya me mangué una empanadita Porque si no se me la acaban estos chicos Bien Para este estofado de pollo necesitamos Un pollo entero 300 mil litros de vino blanco Pimentón Dos cebollas blancas Un tallo de apio Sal cantidad necesaria Pimienta cantidad necesaria 200 gramos de arroz Y 5 papas Hasta ahí Ay no no Falta muchísimo más Para la sopita de cabello de ángel Necesitamos 200 gramos de cabello de ángel Menudo o presas de pollo Un pimentón Zanahoria Una cebolla Perejil Cantidad necesaria Sal cantidad necesaria Perejil también Ajo Y los condimentos necesarios O sea sal, pimienta, comino Si Bueno Ahora si manlene O sea dos en uno Ya Perfecto Si Vamos a ya empezar a preparar nuestro pollito al vino Ya Como ya tenemos selladito nuestro pollo Vamos a agregar la cebolla Para que vaya fritando Hasta ahí no le puso nada de condimento todavía Salsito y pimienta Tal pimienta nada más Nada más Y aceite Y aquí vamos a poner las verduras Nada más Todo al centro Claro para que la verdura también vaya alargando el juguito Y se vaya yendo todo para el centro Mentón y la zanahoria Y mentoncito La zanahoria Pedazo relativamente grande Grandecito Si Como dice mi madre Picado de flojo Grande Ta 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 Ven todos van a poder cocinar No pero igual esto con la con la cocción del tiempo Se va deshaciendo Va perdiendo humedad Se va achicando Ok Ay Marlene Pero Marlene Usted Yo pensé que lo hacía solamente a lo dulce También había hecho lo salado Te preparo de todo Chichi Cuando quieras Bien Chichi Así me gusta Así Así Grande Y después Cero invitados Solito Comiendo Que le echamos El vino blanco Vino blanco Una tacita Si Es que es bastante Vamos a comer todos acá Se evapora eso No se preocupe Se va a evaporar ya Bueno ahí esperamos Si ahí para hasta que esté listo Hasta que esté caldito Hasta que esto se vaya cocinando Un poquito Y vamos agregando las verduritas También a la sopita Las otras verduras ya son como que más blanditas Se cocina más rápido Si Más chiquititas Gracias chicos Gracias a todos Gracias Marlene por esta delicia Y a usted por vernos todos los días Mañana vamos a estar completito ¿Qué queremos? Sabores Bolivianos